¡Gatarte! ¡No estás bailando con ella, ¡Gatarte! ¡Eres tuve, mi gloria! ¡Eres tuve! ¡Gatarte! ¡Ratata, ratata! ¡Si se me pega, voy a darte! ¡Ratata, ratata! ¡Esta noche quiero atarte! ¡Ratata, ratata! ¡Si se me pega, voy a darte! ¡Ratata, ratata! ¡Ey! ¡Ey! Yo mismo, tengo el francon Y no entiende a apagar como el que apagas tú ¡Sobre bú, apágane la luz! ¡Mami! ¡Acelera, durece el humo y tiene 20 enemigas! ¡Data, amiga! ¡Batallé en la barriga! ¡No paje en la vejiga! ¡Esto ni rodeo, venga, mata la liga! ¡Siga! ¡Sí, sí, sí! ¡A la serre! ¡Ratata, ratata! ¡Si se me pega, voy a darte! ¡Ratata, ratata! ¡Esta noche quiero atarte! Dale, si se me juega voy a darle. Me gusta que tu hicieras, hazlo por el perro. Grítalo, papi dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero. Grítalo, papi dame lo que quiero. Grítalo, grítalo, puso tu sabor a caramelo. Grítalo, papi dame lo que quiero. Cielo, al centrado le hace muerta hielo. Grítalo, papi dame lo que quiero. 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 Se irán con el amor, se iré, se iré Si tú ahora me has ampliado con las manos en el aire, en el aire, en el aire Si le gusta te fusila, jale por el pelo, quítalo, quítalo lo que quiero Picochito dame un beso con sabor a caramelo ¡Grítalo! ¡Aquí dame lo que quiero! ¡Gracias por la oportunidad!